Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Esta vez lo hemos coorganizado con la Fundación Ernesto Sábato. Y este es un acto, un pequeño homenaje a diez años de su partida, donde queremos recordar su vida, su obra, sus letras, su arte, pero también su compromiso con los derechos humanos. Y por eso nos acompañan también personas que pueden dar vivo testimonio de ese compromiso y de ese arte. Así que yo sin más le cedo la palabra a Elvira y a la presidenta y directora de la Fundación Ernesto Sábato, que va a ser la presentadora y moderadora de este evento. Adelante, Elvira. Cuando quieras. Tienes que poner el micrófono. Dale al micrófono. Estás en silencio. Ahí sí. Ahí. Adelante. La Fundación Ernesto Sábato, una fundación que Ernesto creó, en la que trabajó entusiastamente durante ocho años como presidente, nosotros hemos ahora preparado un ciclo de eventos para conmemorarlo. Yo hice una presentación muy pequeña de cada uno, para dar más lugar a que luego podamos hablar del tema de los derechos. Fanny Rubio es catedrática de literaturas hispánicas de la Universidad Complutense. Fanny es una gran poeta, escritora. De por vida ha luchado por los derechos de los pueblos. Ernesto Sábato escribió el prólogo a su libro El hijo del aire. Ahí pone, en esta tragedia lírica, personajes lacerados de humanidad, como la inolvidable abuela, nos empujan a un abismo del dolor que sacraliza la vida. En Hijos del aire, gran novela de Fanny Rubio, ella construye, entre las anizas del infierno, una poética del amor. Bernardo Klisberg es un economista laureado mundialmente. Tiene vastos títulos académicos. Trabaja de lleno, incansable, por los derechos humanos. Junto con Amartya Sen, con quien ha escrito, se lo considera el padre de la responsabilidad social. Es asesor de 30 países. Es asesor de la ONU, del PNUD, de UNESCO, de la FAO. Yo doy fe de la influencia enorme que las cátedras Klisberg están teniendo entre los jóvenes economistas de América Latina. Siendo trágicas las instituciones que presenta, abre, sin embargo, posibilidades de una vida mejor, a las que los jóvenes a cada rato tratan de acercarse para ver hacia dónde. Es un hombre que señala una orientación. Baltasar Garzón es conocido por todos. Es un juez español. Ha perseguido el terrorismo de Estado, el islámico, el narcotráfico. Ha dictado orden de detención contra el dictador Pinochet. Ha investigado los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Y yo ahora voy a contar algo de él que me hizo ver a Ernesto. Un día estábamos con César Nicolás en el Círculo de Bellas Artes. Era un tiempo muy duro para Baltasar. Baltasar apareció allí para saludar a Ernesto. Luego, Ernesto me dijo, Baltasar es un hombre de coraje. Ernesto tenía por el coraje una admiración plena, porque era arriesgar la vida. Era arriesgarse. Ahí donde había un obstáculo, y en el caso de Baltasar, un riesgo de muerte, Ernesto, sentí emocionado. Gratitud por tu coraje. Bueno, esta es la presentación. Les voy a leer el manifiesto. Ernesto lo escribió en los años 90. Manifiesto de Ernesto Sábato en defensa de los derechos de la infancia. El tremendo estado de protección en que se halla la infancia nos demuestra palmariamente que vivimos un tiempo de inmoralidad. Este hecho aberrante nos absorbe como un vórtice, haciendo realidad las palabras de Nietzsche. Los valores ya no valen. Para todo hombre es una vergüenza, un crimen, que existan 250 millones de niños explotados en el mundo. Se los ve hurgando la basura para encontrar algo para comer. O buscando en la oscuridad un lugar donde tender su cuerpo. ¡Qué vergüenza! Los niños son forzados a prostituirse o se ven obligados a trabajar desde los 5 o 6 años en oficios insalubres, en jornadas agotadoras por unas monedas, cuando tienen suerte. porque muchos chiquitos trabajan en regímenes de esclavitud o semi-esclavitud, sin protección legal ni médica. Sufren enfermedades infecciosas, heridas, vejaciones de todo tipo. Se los encuentra en las grandes ciudades, tanto como en los países pobres. En América Latina, 15 millones de niños son explotados. En nuestras propias ciudades, son rematados por 100 o 200 dólares, secuestrados y muertos para vender sus órganos a los laboratorios del mundo. Tal es el daño, tal el suplicio en las que están arrojados. Y esta llaga abierta sobre las calles del mundo nos advierte que algo de la humanidad se ha eclipsado. tan mal se los ha tratado que en sus ojos, en lugar del candor con que la creación ha dotado a la infancia, late el miedo y la desconfianza radical y para siempre de quien no ha encontrado padres en la niñez. A estos millones de niños no solo les ha faltado el amparo de su familia, sino que tampoco contaron con nosotros, hombres y mujeres que presenciamos su desamparo. La intemperie de esos primeros años la arrastrarán como una herida abierta por el resto de sus días. Son niños y niñas que no conocen aquel sentimiento de grandeza que vislumbramos, quienes gozamos un horizonte pleno de posibilidades. Ellos, los niños abandonados de hoy, en nada creen tanto han sido golpeados. Y hacia adelante nos cuesta encontrar el modo de prometerles siquiera una vida digna. No podemos cruzarnos de brazos admitiendo a la vez la perversidad de un sistema cuyo único milagro ha sido concentrar a una quinta parte de la población mundial. Ha sido capaz de concentrar a una quinta parte de la población mundial en el ochenta por ciento de la riqueza, mientras millones de chiquitos en el mundo mueren de hambre en las más sórdidas de las miserias. Por eso, a los hombres del poder les decimos, les pedimos, les exigimos el cumplimiento de las promesas que sucesivamente van asumiendo. El cuidado de la infancia no puede ser tenido como una tarea más, sino como la decisiva y única posibilidad de recuperar a una humanidad que se siente a sí misma desfallecer. Nada es más importante que este impulso. Todo lo que podamos hacer por los chicos del mundo es imprescindible, es urgente. Los gobiernos deben comprender que del cuidado de la temprana infancia pesa el destino. Esta es una tarea decisiva para la consolidación de la democracia y para el futuro de la humanidad. La falta de gestos humanos en el uso del poder genera genera una violencia a la que no podremos combatir con armas. Únicamente un sentido más fraterno nos podrá salvar. El objetivo fundamental que los jefes de Estado deben plantearse es el de asumir con la mayor gravedad el bienestar de las niñas y los niños, protegiéndolos y preparados para construir junto a sus hermanas y hermanos un universo a la medida de la grandeza humana. En la mirada de nuestros niños está el único mandato al que debemos responder. La orfandad de esa mirada es un crimen que nos cuestiona como humanidad. Haciendo propias las palabras de Dostoyevsky cada uno de nosotros es culpable ante todos por todos y por todo. Salgamos a defender los derechos de estos chiquitos desamparados. Nuestra responsabilidad es insoslayable. Estos chicos nos pertenecen como hijos y han de ser el primer motivo de nuestras luchas la más genuina de nuestras vocaciones. Bernardo. Queridos amigos muchas gracias Elvira por tu invitación para poder dar testimonio de admiración respeto y cariño profundísimo a Ernesto muchas gracias Elvira por tu excepcional trabajo y que soy testigo presidiendo la Fundación Sábato Ernesto sin ninguna duda debe estar muy orgulloso del trabajo que llevas adelante diariamente con tantas penubias dificultades y con tanta fuerza y que es una respuesta a este manifiesto en términos de acción práctica a diario a muchos niños y a muchas madres las más humildes de la Argentina con proyectos múltiples es un gusto inmenso compartir con Baltasar de Garzón una referencia para todo el género humano cómo se puede dar las peleas por los derechos humanos claramente es un gran gusto compartir con Fanny y con todos ustedes Ernesto ha sido único hay una vieja tradición judía que dice que el mundo se sostiene sobre diez justos Ernesto ha sido sin ninguna duda uno de esos diez justos sobre los que se sostiene el mundo las evocaciones pueden ser casi infinitas porque él fue además de uno de los escritores más geniales del mundo contemporáneo la gran pluma de América Latina fue lo que él admiraba un hombre de coraje evoco dos de las situaciones de las multiplísimas antes de impulsionar en manifiesto y los niños una es la de corría el periodo de gobierno de Frondisi en la Argentina de los 60 vivía en la Argentina uno de los peores criminales de guerra nazis Adolf Eichmann que personalmente envió a la muerte a un millón y medio de personas que no cumplía más que órdenes una total consagración a cómo matar a la mayor cantidad de judíos y eliminar si es posible todo el judaísmo del planeta y trabajaba en una fábrica como ingeniero casi a la luz del día llegó a la justicia y fue secuestrado para ser juzgado en el Estado de Israel en un juicio que es antes y después del juicio a Isma porque allí se enteró el mundo entero de lo que significó el holocausto un tema que Ernesto recordaba permanentemente llovieron se desató una ola nacionalista y con ribetes antisemitas muy fuertes contra el hecho de que Israel había capturado a Eichmann y para estar seguro de que hubiera un juicio no escapara como tantos otros criminales de guerra nazis se lo llevó a ser juzgado con todos los derechos que hubiera exigido alguien como Baltasar por ejemplo hubo una voz que se alzó en medio del delirio nacionalista y antisemita que llevó a la ruptura de relaciones de la Argentina con Israel fue la voz de Ernesto Sánchez fue un artículo soberanía para carniceros que se llamó el artículo que trascendió universalmente que fue la respuesta magistral y profunda como proteger con la idea de soberanía en lugar de pedir disculpas por haber albergado a uno de los asesinos más cruentos de la historia del género humano preguntaba Ernesto en ese arte el segundo recordatorio no puede ser menos que ese hombre de coraje presidió la CONADEL la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas lo que le pidió Raúl Alfonsina tomar la presidencia de inmediato y eso significó jugarse la vida eso significó enfrentar los diablos como él lo decía cuando le preguntaban y qué sintió al investigar las muertes de tantos y tantos jóvenes y familias argentinas asesinadas por la dictadura horrorosa él dijo es como entrar en el infierno y mucho más aún peor aún que en el infierno y ese hombre de coraje entró en el infierno y se hizo blanco de los odios neonazis antisemitas de todos los nazis de la Argentina de América Latina y del mundo Ernesto escribió este manifiesto en los años 90 es el manifiesto escrito con la capacidad de transmitir emociones de las más profundas que tiene el género humano que sólo brilla en escritores de los mayores escritores del género humano y al mismo tiempo es la visión de un yo diría de un estadista que le preocupa lo más importante que logra encontrar lo más importante y lo más importante de todos son los niños si uno tuviera que resumir lo que nos dicen las palabras que nos leyó con tanta entrega Elvira que lo acompañó gran parte de su vida sus fenomenales emprendimientos si uno tuviera que resumir diría Ernesto nos está diciendo el día de mañana seréis todos juzgados todas las sociedades existentes y los líderes de esas sociedades las sociedades mismas seréis juzgados por qué habéis hecho con vuestros niños qué habéis hecho con los niños en general actualizo las cifras de Ernesto que son las de los años 90 desgraciadamente las cifras son peores que la de los años 90 el mundo se debate hoy entre tres grandes problemáticas la pandemia terrorífica pero que tiene una priorización muy clara son los más humildes los más castigados por la pandemia son los que tienen las precondiciones la pandemia muestra la desigualdad profunda del mundo porque la mayor cantidad de contagios y de víctimas en la India y en Estados Unidos y en Brasil los tres países peores en cifras se dan en los más débiles y dentro de los más débiles están azotados particularmente los hogares pobres los niños quedan huérfanos de la noche a la mañana y hay un porcentaje de niños también afectados y en ese porcentaje las cifras de los niños pobres son seis a diez veces la cifra de los niños de los otros sectores sociales el segundo gran tema es el cambio climático nos queda poco tiempo ya no bajamos las emisiones la neta estallará está estallando a través del calentamiento global y nuevamente son los más humildes los que están los que viven los huracanes y las inundaciones y las sequías con los niños a la cabeza en este momento hay una liberación masiva de niños a Estados Unidos solos enviados por sus padres y en este mismo momento y se debe fundamentalmente a que el cambio climático ha eliminado totalmente las posibilidades de sobrevivir en diversos países de Centroamérica en el corredor seco de Centroamérica en diferentes lugares de Asia de África y allí van los niños para tratar de encontrar cómo sobrevivir sufriendo tormentos infinitos en el camino y este delirio que llegó a separar los padres de los hijos uno de los delitos más aberrantes que se puedan cometer y el tercer gran tema querido Ernesto a la distancia tú decías y esas eran las cifras de los 90 oficiales de las Naciones Unidas yo he dedicado 66 libros a escribir sobre esto desigualdades y el 20% tiene más que el 80% desgraciadamente hoy el 1% tiene más que el 99% y para simplificar simplemente Brasil una de las economías potencialmente más poderosas del mundo seis personas tienen actualmente más de 100 millones de personas en el Brasil y el 5% tiene más que el 95% si a eso le suman la la ausencia total a través de la gestión Bolsonaro de la lucha contra la pandemia y el agravamiento del cambio climático se puede explicar la terrible matanza de débiles y de niños que se está efectuando de hecho en el Brasil pero a pesar de todo querido Ernesto se diría que hay esperanza yo humildemente lucho desde la esperanza junto con Elvira y Baltasar y muchos otros en el mundo hay esperanza porque hay la figura de Malala ¿no? premio Nobel concedido a una niña de entonces 13, 14 años que había sido acribillada a balazos por defender que los niños las niñas puedan estudiar en las escuelas y ahí sigue esa figura encabezando luchas y ahí la figura de Greta una niña que a los 13 años ya escribía sobre el cambio climático y lo denunciaba y hoy encabeza un movimiento de millones de niños y adolescentes en el mundo entero que quieren un planeta verde y ahí finalmente querido Ernesto tú recordabas con frecuencia la figura de Ana Frank una niña que asesinada finalmente en Auschwitz que en los años que estuvo metida en un cuarto oscuro sin luz alguna sabiendo que los nazis podían llegar en cualquier momento escribió qué maravilloso que es el hecho de que cada uno puede cambiar el mundo en cualquier momento haciendo el bien al que está al lado escribió sobre la esperanza hay esperanza hay una humanidad que quiere que no haya igual que no haya desigualdad que logremos derrotar el cambio climático y que haya vacunas para todos sin exclusión ninguna y esa humanidad va a sentir su voz cada vez en forma más potente muchas gracias Ernesto por tu ejemplo de persona por tu genialidad de escritor y por todo lo que nos has dado que nos refuerza infinito en la lucha por un mundo mejor que el diablo bueno Fanny Fanny disculpe ya ya no he activado el audio desactivado disculpe Elvira querida Elvira querida Fundación Sábato Baltasar Bernardo Fundación Baltasar Garzón la verdad es que el escuchar el manifiesto por boca de Elvira que ha mantenido la voz de Ernesto todos estos años muchos años y en este decenio de años nos está haciendo llegar también su voz a través de esta escritura de manifiesto en defensa de los derechos de la infancia nos hace pensar otra vez nos hace pensar otra vez en la figura de gigante ético que hemos tenido en la persona de Ernesto desde el principio porque estamos hablando no solo de un grandísimo escritor que de vez en cuando toma la fuerza de curar las heridas sociales a través de sus libros sino que hoy está aquí esa voz tomando la fuerza en este manifiesto donde escribe acerca de los usos del poder y la violencia con relación a los niños y como la condición humana que ha sido lo que le ha preocupado siempre la condición humana está en baja forma cuando está permitiendo que tantos millones de niños estén en esa situación absoluta de explotación y de orfandaje creo que el que nos habla hoy es el mismo de nuestro sábado por mediación de su compañera de tantísimos años Elvira Gonzalo Fraga más que nada porque estamos ante un manifiesto culminación un manifiesto que habla de un tema que a él preocupó siempre que es el tema de la infancia y de la juventud y de la base emocional que tienen los sujetos humanos eso ha sido lo que ha trabajado siempre en su novela desde el túnel que se ha preocupado de la historia de Latinoamérica planteando los temas argentinos en sus novelas como por ejemplo sobre héroes y tumbas que ha mantenido correspondencia con líderes latinoamericanos por ejemplo Elche Guevara por ejemplo Enrique Cureña por ejemplo Roa Bastos el gran novelista paraguayo al que quería muchísimo y que ha tocado los temas del mundo y la autobiografía en sus novelas como Abadón el exterminador yo creo que este manifiesto es lo que es Ernesto con todo lo que Ernesto ha trabajado a favor de las emociones curadas sanadas a favor de los territorios libres de violencia y a favor de esas nuevas generaciones que tienen que despertar a un mundo menos violento que el que han heredado por tanto gracias Elvira porque nos has dado la almendra esa almendra que está en la Fundación Sábato pero que esa almendra que cuidó Ernesto toda la vida a través de los temas que a él le iban preocupando principalmente la infancia pero es que estamos ante una voz que se educó con las voces más brillosas de Europa cuando sus viajes a París cuando toma contacto con los surrealistas cuando creen la revolución cuando va a Rusia cuando vuelve desengañado del estalinismo cuando observa y estudia lo que ha sucedido en los campos de concentración nazis cuando es partidario de la acción de no quedarse solo en el sillón terminando una obra sino de pronto levantarse ese Ernesto que se levanta es el que está aquí en este manifiesto y es Ernesto que cuida las emociones fraternalmente las emociones que tiene alrededor cómo se preocupa por las emociones de todos los que tiene alrededor y cómo las comparte de la misma manera que Elvira González Fraga hoy la presidenta de la fundación ha compartido Ernesto en todas las partes del mundo porque lo que estaba compartiendo no era solo el grandísimo escritor estaba compartiendo también una medida ética que lo sobrevive esa medida ética sobrevive Ernesto lo está sobreviviendo porque es su propia voz en las manos de la fundación Sábato y en las manos de Elvira pero yo quiero decir también alguna que otra cosa porque realmente son muchos los recuerdos que tengo de Ernesto porque hemos estado juntos muchas veces con Elvira y en Argentina en su casa en Santos Lugares y también en Madrid en mi casa y en el Círculo de Bellas Artes con los amigos y en Budapest cuando celebramos la inauguración de la conferencia de Alicia y Cervantes que se llama Ernesto Sábato y en los ciclos de escritores alrededor de la figura y de la obra de Sábato pero quiero decir alguna que otra cosa cuando sucedía eso cuando Ernesto venía a España muchas veces a recibir premios él no era muy partidario de recibir grandes premios pero alguna vez lo recibió en el sentido de que él se entre iba con su maravillosa chaqueta cruzada que era la que más le gustaba azul de doble botonadura y de una forma muy modesta recibía los honores que mucha gente con mucho cariño le dedicaba no solo en las instituciones oficiales quiero decir que cuando Ernesto venía a Madrid no lo olvidemos eran los años 80 los años 80 para Argentina fueron muy dramáticos fue la década en que se descubrió todo el genocidio de los militares argentinos pero en España los años 80 pertenecían a esa cronología divertida de copa y puro que se llama la movida es verdad que habíamos celebrado la fiesta de la libertad y había una generación nueva que no tenía muchas ganas de pasado algunos sí lo tenían y en esa España solo dos libros pudieron acompañar a Ernesto Sábato un libro era Viviré con su nombre morirá con el mío de Jorge Samprún que es un relato del campo de concentración de Bújala y no fue tampoco un gran éxito de ventas porque muy pocos españoles en esa época a principios de los 80 estaban por salirse de la fiesta de la movida española otro de los libros que debía haberlo acompañado pero su autora murió pronto Noche y Niebla catalanas en los campos nazis de Montserrat Roche también fue una peregrinación por el holocausto a través de 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 hay el campo de Ravensbrück de Ravensbrück que es el campo de concentración de mujeres mayoritariamente catalanas en estos campos cerca de una ciudad de Hustenberg que yo visité no hace mucho cuando viene Ernesto con sus problemas nacionales de Argentina de sus desaparecidos muy pocas personas están situadas tonalmente en ese tipo de discurso solo un juez solo un juez pone oído a lo que Ernesto está contando solo un juez pone oído a las víctimas no había muchos más como había solo dos escritores Semprún y Montserrat Roche había también solo un juez no éramos muy generosos en el número de personas cercanas a Ernesto que pudieran situar sus libros a la altura memoria y ver nunca más que luego en cabeza por tanto el mérito de Ernesto Sábato en España es muy grande como el mérito del juez que lo escuchó también es único pero son las circunstancias que se tienen en determinadas situaciones y en determinados países yo sí recuerdo ese día de 1997 que fue pues debió ser 31 de julio cuando en un almuerzo con Ernesto Sábato y Ervira González Fraga muy cerca de mi casa cuando era lo propio de irse a dormir a siesta cada uno a su oigo como decimos en España Ernesto se levantó y dijo vámonos que quiero ir a declarar a la audiencia nacional me dice a mí mirándome a mí Ervira González Fraga se quedó en segundo plano pero me lo estaba diciendo a mí me agarró del brazo salimos a la puerta del restaurante paró un taxi y nos montamos en el taxi porque y en el taxi le pregunté pero don Ernesto ¿dónde vamos? es el 31 de julio por la tarde no hay nadie en Madrid está todo el mundo fuera no ve el el atasco de coches que hay fuera no va a encontrar a nadie bueno no sé lo que ocurrió cómo se situaron las estrellas y ya que Ernesto era físico seguro que estableció alguna combinación de las estrellas y de los astros que esa tarde Ernesto Sábato pudo declarar ante el juez que se ocupaba de este tema que está aquí hoy con nosotros y pudo aparecer en todos los periódicos el día siguiente el juez el juez y el escritor que están frente a frente porque no estaba solo un activista de los derechos humanos ni un juez ni una víctima de Argentina ni un juez estaba un escritor que se había amasado toda la vida durante 80 años estudiando las emociones de sus contemporáneos estudiando lo que había en el corazón del odio y en el corazón del amor estudiando con los surrealistas la capacidad que tenía la libertad de combatir el apocalipsis y una vez que él sabía todo lo que era eso no le costó apenas trabajo para el caso y el juez también lo sabía y ahora nos va a contar cómo vivió esa escena además de otras cosas que tiene que contarnos aquí gracias Maltasar Maltasar Garzón ahora voy a ello esto de la técnica a veces ¿se me oye? sí bueno muy buenos días tardes depende de la parte del mundo en que nos estén viendo y escuchando gracias Elvira por invitarme a este importante evento gracias a Fanny a Bernardo por sus palabras y gracias a Rodrigo Lledó como director de la fundación por haber hecho posible este homenaje al maestro Ernesto Sábat Fanny Rubio mencionaba ahora una fecha efectivamente recuerdo a Ernesto Sábato el 31 de julio de 1997 casi 24 años hace de aquello reclamando en el juzgado del que yo era titular en ese momento el juzgado central de instrucción número 5 de la audiencia nacional de España que investigaba los crímenes cometidos durante la dictadura argentina durante el proceso cívico militar esbozando como podíamos esa teoría de la jurisdicción universal y dando forma a una calificación jurídica que era compleja como la de compleja jurídicamente de acuerdo con las normas nacionales e internacionales de crimen de genocidio de terrorismo de estado de torturas recuerdo como esa tarde él reclamaba la prisión la cárcel para los principales responsables de la guerra sucia durante la dictadura cívico militar en Argentina que habían causado dichos sujetos la desaparición de miles de personas la subtracción de niños la tortura sistemática de miles y de decenas de miles de personas tenía si no me falla la cuenta en aquel momento 83 años Elvira me me corregirá si me equivoco en la edad y durante una hora y media declaró ante mí apuntando en especial a los responsables de la escuela mecánica de la Armada en Buenos Aires que curiosamente y años después fue el lugar ya construido como lugar de memoria y de ubicación de organizaciones y de derechos humanos donde yo mismo presté servicios en el centro de promoción de derechos humanos allá por el año 2012-2013 en esa escuela mecánica de la Armada que él calificaba como el paradigma del horror porque solo no solo habían cometido crímenes sino que también habían ganado dinero con ello era algo que le preocupaba y que resaltaba porque de esta manera se descalificaba el supuesto la supuesta misión indeleble de defensa de la civilización occidental y cristiana también había intereses económicos y eso lo manifestó alto y claro estaba indignado porque el gobierno argentino se había negado a colaborar con la justicia española para indagar sobre esos crímenes recordaba el decreto ejecutivo el decreto presidencial de Carlos Mene a la sazón presidente de la república que se había negado había dispuesto específicamente la imposibilidad de cooperación en la justicia argentina que todavía estaba bajo las leyes de obediencia de vida y punto final para con la justicia española se podía colaborar en todo lo demás pero no en este caso específico por tal motivo le cité seis meses atrás y había citado unos meses atrás o había intentado hacerlo por su trabajo en la en la conadep un tema que vi como a sábato le removía decía pensamos que iba a ser una cosa histórica pero luego vino la ley del olvido que a mí no me parece de ninguna manera aceptable cosas como la ley de obediencia de vida son las que invalidan la justicia había declarado públicamente y yo estoy absolutamente de acuerdo entonces y ahora acudió presto de la forma en que casi impulsiva en la que mencionaba Juan y Rubio a prestar declaración sobre su visión de lo ocurrido como algo vergonzoso descarado lo peor como explicó a la prensa luego de prestar esa declaración de esa de esa época me quedo con un primer halago profesional tampoco prodigado si también recibido cuando viene de alguna personalidad como la de Ernesto Sábato de primera magnitud y vindicatoria de la verdad de tal calibre dijo en ese momento sobre la causa que investigaba aquella frase de creo que el sumario está en buenas manos si bien en aquel momento desatendido no me enteré bien de tal elogio ahora años después supone un bálsamo sobre los malos momentos vividos con posterioridad su declaración fue el resultado de una decisión previa del 12 de septiembre de 1996 en una resolución dictada por mí mismo para interrogar en calidad de imputados a los ex presidentes de Argentina Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri así como a otros 99 militares policías médicos incluso algún juez presuntamente implicados en la desaparición asesinato torturas de aquel país de 200 de más de casi 300 más ciudadanos españoles y otros muchas víctimas de diferentes nacionalidades entre el 24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983 entre otros cité como imputado término jurídico utilizado entonces hoy como investigado al capitán de navío Adolfo Estelingo que formó parte o prestó sus servicios en aquella época en la escuela mecánica de la armada y que había enviado un relato a periodistas o incluso al propio presidente argentino Carlos Mene en el que detallaba toda una serie de acciones delictivas y el relato de dos vuelos de la muerte con un saldo de 30 víctimas mortales dejé claro que no pretendía interferir el curso de los procedimientos judiciales que pudieran seguirse en la jurisdicción argentina advirtiendo que para el proceso que yo tramitaba era imprescindible la colaboración de jueces y fiscales algunos valientemente como el fiscal Hugo Marcañón prestaron esa cooperación e hicieron lo propio que hizo Ernesto Sábato vinieron hasta España a prestar declaración esa declaración que en su país no podían llevar a cabo triste paradoja que la justicia se tuviera que impartir a miles de kilómetros de donde habían acontecido los hechos delictivos Sábato lo tuvo claro desde cuando acudió desde el principio cuando acudió a mi juzgado espero que mi declaración dijo contribuya por lo menos a que no se olvide lo que pasó porque para qué sirve sino la cárcel para los pobres diablos así relató sus conclusiones sobre esa época un año después en su libro Antes del fin decía en este texto dice en este texto en esta primavera de 1998 esperando las primeras luces del amanecer que siempre o casi siempre renuevan la esperanza medito en este país destruido y ensuciado por los gobernantes y la mayor parte de los políticos tan lejos tanto de la Argentina de mi adolescencia con extraordinarias universidades que grandes hombres han dado al mundo pero que hoy es apenas la ruina de un hermosísimo castillo cuando el país amaneció de esa pesadilla el presidente Alfonsín en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas ordenó a los tribunales militares enjuiciar a los culpables de ese histórico horror luego como estatuye la constitución el fuero civil daría la última palabra finalmente se nombró una comisión de civiles que a través de una investigación paralela aportó pruebas a la labor de los tribunales el horror que día a día íbamos descubriendo dejó a todos los que integramos la CONADEP la oscura sensación de que ninguno volvería a ser el mismo como suele ocurrir cuando se desciende a los infiernos siempre recordaré la entereza ética y espiritual de las personalidades de la ciencia la filosofía varias religiones y el periodismo que integraron la comisión que cierta es esa convicción de que tras un conocimiento de tal calibre la vida no puede volver a ser igual tampoco la mía lo fue después de conocer tantos horrores el mundo detiene su rotación constante para estremecerse ante la certeza de la maldad y la extraordinaria forma de transmitir esa realidad mediante la palabra sencilla y contundente de Sábato que continuaba su relato y sus impresiones decía lamentablemente las leyes de obediencia de vida y de punto final y luego los indultos han abortado aquella voluntad soberana que hubiera sido un ejemplo de lucha ética que hubiera tenido consecuencias ejemplares para el futuro de nuestra patria porque la tragedia que vivió la Argentina no será olvidada jamás por los que poseen un corazón noble no sólo por quienes han presenciado aquel infierno sino también por la condena de todos los seres de conciencia del mundo y aquí permitidme debo agradecer su referencia al trabajo que llevamos adelante entre muchos y ante la justicia española que Sábato centró en mi persona decía como lo demuestra la investigación que en otros países llevan adelante seres como el juez Baltasar Garzón con quien estuve durante mi último viaje a España la sangre el horror y la violencia cuestionan a la humanidad entera y nos demuestran que no podemos desentendernos del sufrimiento de ningún ser humano en tan cortas palabras identificó y definió lo que ha costado ríos de tinta y cesuras investigaciones acerca de lo que es el principio de jurisdicción universal en definitiva no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de ningún ser humano y mucho menos cuando ha sido masacrado torturado desaparecido de forma sistemática por quienes ejerden el poder de nuevo recuerdo a Ernesto Sábato diez años más tarde en 2005 a sus noventa y tres años declarando por videoconferencia ya en el juicio contra Adolfo Silingo por su presunta participación en los denominados vuelos de la muerte aquella brutalidad propia de una dictadura que arrojaba prisioneros sobre el mar desde el avión con el objetivo de una eliminación física de la persona porque los victimarios consideraban que sin cadáver no había evidencia y sin evidencia no había delito y lo que pretendían borrar era incluso la memoria de estas personas impidiendo a los suyos reconciliarse siquiera con sus cuerpos aún a tal edad Ernesto Sábato no le tembló la voz aquel día cuando afirmó que la última dictadura militar argentina instrumentó un plan para eliminar opositores dejando constancia de la ubicación de 360 centros clandestinos de detención donde se torturaba durante la dictadura como tampoco había vacilado nunca en su trayectoria limpia y decidida que le llevó a ponerse como decía antes al frente de la CONADEP la comisión que recogió los testimonios de los familiares desaparecidos durante la dictadura militar explicó a los jueces españoles los trabajos de la organización para elaborar el nunca más el informe que documentó 8.960 desapariciones en la dictadura cívico-militar realizado con métodos científicos y con un arduo trabajo de entrevistas además de visitas a inmuebles o predios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura aquel informe estaba conformado por 52.000 folios que se conocieron como informe sábado y que la CONADEP entregó a la justicia argentina tan paciente trabajo sirvió para sentar en el baquillo a los máximos dirigentes de la dictadura a los generales antes mencionados entre otros se les cutuó y se les condenó pero finalmente las redes de impunidad hicieron imposible que esa sentencia se ejecutara hasta sus últimas consecuencias tendrían que pasar muchos años y muchos acontecimientos entre otros los de Madrid para que esos juicios se renovaran se activaran las sentencias y cayeran las condenas de muchos o contra muchos de estos dictadores decía Ernesto yo fui el destichado presidente de esa de esa colisión y digo destichado porque no puedo olvidar y añadía el genocidio y los desaparecidos no se pueden olvidar cuando se ha torturado y masacrado a 30.000 personas no se puede decir todo ha terminado no puede hay un capítulo pendiente es el capítulo de la verdad y es el capítulo de la justicia decía Sábato en referencia al proceso en España motivado por las directrices de la jurisdicción universal que tenía un especial valor porque no se puede dejar como si no hubiera pasado nada la atrocidad que ha sucedido en mi desdichado país en el prólogo nunca más atribuido al propio Ernesto Sábato se puede leer de la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados de forma orgánica y estatal por la represión de las fuerzas armadas y no violados de una manera esporádica sino sistemática de manera siempre la misma con similares secuestros e idénticos tormentos en forma en toda la extensión del territorio nacional como no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos como podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar con todos los poderes y medios de información que eso supone y el control sobre los mismos que ejercían de nuestra información no puede hablarse de excesos individuales sino que surge que esa tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores estos son algunos esbozos de mis vivencias profesionales con Ernesto Sábato aún tuve otras que no eran tanto profesionales recuerdo aquella cena encantadora en unión de Elvira en La Plata cuando tuve ocasión de asistir aún la concesión de un doctorado no discausa en la universidad de esa ciudad a universidad nacional y estuvimos un largo rato hablando recordando proyectando incluso hacia el futuro todas esas ideas todas esas sensaciones como podíamos ir de la mano en tantas otras cosas de todo esto me queda la profunda impresión que me causó como persona como activista de derechos humanos y como autor en su obra de nuevo antes del fin se define en ese trasfondo íntimo que le motivó a llevar adelante una causa dice quizás por mi formación anarquista he sido siempre una especie de francotirador solitario perteneciendo a esa clase de escritores que como señaló Camus uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia sino al servicio de quienes la padecen esta declaración me hace sentirme íntimamente identificado como juez y como persona en mi propia vida con Ernesto estar al lado de los vulnerables es la razón de ser de quienes trabajamos de este lado de la justicia y su definición de las obligaciones del escritor tiene mucho que ver con las que puede esgrimir el magistrado el fiscal el abogado al respecto dice Sábado el escritor debe ser un testigo insobornable contra todo oficialismo que enceguecido por sus intereses pierde de vista la sacralidad de la persona humana debe prepararse para asumir lo que la etimología de la palabra testigo le advierte para el martirologio añade algo que me toca muy de cerca es arduo el camino que le espera los poderosos lo calificarán de comunista por reclamar justicia para los desvalidos y los hambrientos los comunistas lo tildarán de reaccionario por exigir libertad y respeto por la persona en esta tremenda dualidad vivirá desgarrado y lastimado pero deberá sostenerse con uñas y dientes de no ser así la historia de los tiempos venideros tendrá toda la razón de acusarlo de haber traicionado lo más preciado de la condición humana cuánta certeza y cuánta actualidad en estas palabras y ahora me refiero a mi propio país a la historia que estamos viviendo en esta pandemia terrible y a la utilización sectaria del lenguaje y de los conceptos y de las ideas con un interés político muy muy determinado son palabras que suponen un consuelo para cualquier ser humano que las lea o las escuche y que se haya visto enfrentado con la injusticia y haya peleado por visibilizar a las víctimas y obtener la obligada reparación era Sábato un hombre sensible frágil y preocupado por los vulnerables pero a pesar de su fragilidad con una interés a prueba de cualquier eventualidad cuando nos hagamos responsables del dolor del otro decía nuestro compromiso nos dará un sentido que nos colocará por encima de la fatalidad de la historia esta frase que recogía en su obituario Silvina Freire en página 12 insistía en el lugar decisivo de la solidaridad en un mundo acéfalo que excluye a los diferentes avergonzaba al escritor la existencia de 250 millones de niños explotados a los que hacía referencia al leer ese manifiesto y su desconcierto íntimo ante tales circunstancias iba más allá y abarcaba todos los desaguisados del mundo hoy tiene una vigencia inmediata en nuestra historia íntima de Madrid de esta comunidad aún ayer en un debate parlamentario oíamos cómo se atacaba desde la extrema derecha a quienes son los más desvalidos en los llamados menas menores que han venido como migrantes y están desamparados haciéndoles responsables de todos los males vergonzosa actitud a la que ya se refería Ernesto Sábato en ese manifiesto lo volví a expresar en esa misma obra que tanto impacto me produjo cuando la leí antes del cine el terrorismo internacional decía el horror de Bosnia el recrudecimiento de los conflictos del Medio Oriente verdad que nos suena esta esta música al día de hoy y esas heridas sobre la carne del mundo que son las calles de Calcuta confirman que Hannah Arendt tenía razón al afirmar ya en los años 50 que la crueldad la crueldad de este siglo sería insuperable no vio todavía la del siglo 21 veremos hasta dónde nos lleva hace escasos años decía en aquel entonces dos potencias se disputaban el mundo fracasado el comunismo se difundió la falacia de que la única alternativa era el neoliberalismo en realidad es una afirmación criminal porque es como si alguien en un mundo en que sólo hubiese lobos y corderos nos dijera libertad para todos y que los lobos se coman a los corderos qué amargura trasluce Ernesto Sábato en estas líneas y qué conocimiento a la hora de analizar la situación me remito para ir terminando de nuevo a ese escrito profético y pleno de sabiduría se habla de los logros de este sistema cuyo único milagro ha sido el de concentrar en una quinta parte de la población mundial más del 80% de la riqueza o incluso diríamos que todavía se ha concentrado aún más mientras el resto la mayor parte del planeta muere de hambre en la más sórdida de las miserias habría que plantearse qué se entiende por neoliberalismo porque el rigor nada tiene que ver con la libertad al contrario gracias al inmenso poder financiero con los recursos de la propaganda y las tenazas económicas los estados poderosos se disputan el dominio del planeta el absolutismo económico se ha erigido en poder déspota invisible controla con sus órdenes la dictadura del hambre la que ya no respeta ideologías ni banderas y acaba por igual con hombres y mujeres con los proyectos de los jóvenes y el descanso de nuestros ancianos un ejemplo de la deshumanización a que este sistema nos está llevando es Brasil mientras 40 millones de hambrientos pueblan el nordeste en Sao Paulo hay casi un millón de chiquitos sin hogar que roban por las calles para poder comer alguna cosa forzados a constituirse en su niñez rematados por 100 o 200 dólares asesinados por comandos especializados secuestrados y muertos para vender sus órganos a los laboratorios del mundo cuánta verdad cuánta actualidad profética tenían estas afirmaciones de Ernesto Sábato que hubiera escrito y ampliado en ese Brasil que sufre bajo la égida de un Jair Bolsonaro Sábato conciliaba esa mezcla difícil de piedad y desánimo que ha imbuido buena parte de su obra a la que tan brillantemente hacía referencia Fanny y que en sus últimos años emergió definitivamente como una certeza conformando realidad que percibía la realidad que percibía el escritor finalmente decía hemos llegado al mundo roto del que nos habló Gabriel Marcel y mientras la realidad se desmorona a pedazos el hombre desfallece psíquica y espiritualmente extendido probablemente nunca comprenderemos del todo lo que nos quiso decir Kafka que expresó en una de las obras más reveladoras y profundas del siglo XX el desconcierto y el desamparo del hombre contemporáneo en un universo duro y enigmático la caída del hombre en una realidad donde la burocracia y el poder han tomado el espacio de la metafísica y de los dioses extraviado en un mundo de túneles y pasillos atajos y bifurcaciones entre paisajes turbios y oscuros rincones el hombre tiembla ante la imposibilidad de toda meta y el fracaso de todo encuentro pero aún con tal percepción de catástrofe Sábato tuvo la capacidad de buscar la luz en la noche más cerrada del mismo modo que en la desesperación de saber la realidad tenebrosa de lo sucedido en su país fue capaz de exigir respuesta y hacer ver la verdad escondida reivindicando a las víctimas con sus nombres y apellidos en tiempos oscuros nos ayuden nos ayudan quienes han sabido andar en la noche lean las cartas de Miguel Hernández que envió desde la cárcel donde finalmente encontró la muerte volveremos volveremos a brindar por todo lo que se pierde y se encuentra la libertad las cadenas la alegría y ese cariño oculto que nos arrastra a buscarlos a través de toda la tierra piensen siempre en la nobleza de estos hombres que redimen a la humanidad a través de su muerte nos entregan el valor supremo de la vida mostrándonos que el obstáculo no impide la historia nos recuerdan que el hombre solo cabe en la utopía solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo el de recuperar cuanto de humanidad se haya perdido diez años después de su pérdida de su partida porque la pérdida nunca se produce nos queda la esperanza en las personas que expresa Ernesto Sábato enfocando el punto de luz al fondo de las tinieblas es lo que inspira la confianza la confianza en las propias fuerzas y en el apoyo solidario de unos con otros para avanzar sin bajar la guardia sin permitir que el silencio aliente el olvido enfrentando el mal gritando sin alzar la voz para dar la palabra a los que fueron silenciados superando el miedo ese y no otro es el valor de Ernesto Sábado y la gratitud inmensa que le debemos muchas gracias no sé si han llegado algunas preguntas no Elvira no han llegado preguntas bueno entonces podríamos cerrar o dialogar un rato entre nosotros como esté dispuesto mejor Bernardo y Baltasar Elvira sí bueno después de escuchar todas estas tan tan importantes exposiciones las palabras de Fanny las palabras tan sabias y profundas todos los planos de nuestro querido Baltasar las tuyas uno diría se redobla la esperanza el mensaje de Ernesto nos muestra nos muestra de que a pesar de la pandemia a pesar de las desigualdades a pesar de el cambio climático hay caminos hacia adelante y yo creo que la mejor manera de rendir homenaje de esto además de la inmensa gratitud que debemos a su lucidez y a su y a su coraje cívico como decía Baltasar no desapareció está absolutamente más vigente que nunca y está vigente a través de tu maravilloso trabajo Elvira presidiendo la fundación y haciendo tanto tanto por los más humildes de la Argentina yo diría que recordemos que en el mundo hay mil millones de personas que están en el movimiento cooperativo hay más de 500 millones de voluntarios que ayudan a los demás a través de trabajo voluntario entre los cuales estás tú el de ira y humildemente estoy yo hay según todas las encuestas un 95% de los jóvenes de las nuevas generaciones que son totalmente proverdes y que rechazan totalmente a los intereses que empujan a los gases venenosos hay una nueva participación de la mujer en el siglo 21 que era casi no soñada en el siglo 20 de los 10 países que han hecho mejor trabajo en enfrentar la pandemia cinco son conducidos por mujeres y la mujer ha irrumpido en el siglo 21 con su enorme potencialidad de calidez y de talento y está allí presente en el escenario histórico todos estos y otras referencias hay países que han respondido al tema de los niños donde no existe pobreza infantil mientras en América Latina estamos en el 60% de pobreza infantil actualmente en los países nórdicos en Noruega Suecia Dinamarca Finlandia Islandia no hay pobreza infantil de ninguna índole y terminan de sancionar en estos días que no va a haber más licencia maternal va a haber licencia familiar lo que significa que el cónyuge masculino va a participar de esos 15 meses de licencia pospaga admirable que tienen los países nórdicos o sea hay políticas públicas que muestran que puede haber un mundo con rostro humano hay estos y otras luchas de gran parte del género humano para cambiar la situación entonces Ernesto se hubiera alegrado se hubiera entristecido al saber las cifras de América Latina pero se hubiera alegrado seguramente al ver que la lucha continúa esa lucha en la que él fue absolutamente central para América Latina y para todo el género humano continúa hay esperanza y hay que apostar por la esperanza muchas gracias Bernardo porque hay momentos en que uno cree en una especie de impotencia como que no se pudiera como que fuera fatal la situación y eso lleva por un lado a un desánimo pero por otro lado una gran comodidad indiferente es muy importante recordar esas palabras de Ernesto que dice hay algo que podemos hacer con la humanidad y es no resignarnos hay cantidad de personas que están trabajando todos tenemos que tratar de extender la bonanza en que vivimos darla a compartir entender que tenemos que romper las puertas y ventanas de nuestras casas que el mundo reclama que nos hagamos cargo directamente de lo que sucede tengo toda la esperanza de que dejemos de lado un poco las preocupaciones en las que vivimos centrados preocupaciones personales para que pueda llegarnos para que se pueda sembrar en nosotros algo nuevo como que demos lugar a una nueva siembra lo estamos haciendo porque como decís hay millones de seres humanos que están trabajando activamente tenemos que ampliar eso Dios quiera que sea así creo que con estas palabras de Bernardo y toda la participación de Fanny y de Baltasar estamos dando por terminado este encuentro les agradecemos la fundación Ernesto Sábato agradece enormemente el entusiasmo y el sacrificio de tiempo que han hecho para compartir este rato que va a pasar a Youtube gracias a todos un placer gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo un abrazo hasta pronto a todos Bernardo Fanny Elvira chao un abrazo querido